Y para terminar esta serie de conferencias, las celebramos el 80 de la universidad de nuestra escuela. Tendremos a continuación la intervención de la doctora E. Iglesias, que me conozco desde hace ya muchos años. Y bueno, soy pionero de esta esquema. No hay alguien que sepa más de la medicina de los pacientes, por todas las iglesias. Tiene una gran cantidad de textos y artículos publicados. Y ahora, como todos los años, lo tenemos aquí en la escuela para disfrutar la conferencia que nos va a dar el día de hoy. La que vende justamente a la evolución humana, tener espacio. Bueno, algún día tendremos que ir al espacio y vamos a ver cómo va a ser esa evolución del ser humano espacialmente hablada. A través de que de las cavernas al espacio. Eso es lo que plantea la película, de uno que trae a espacios. Y vemos cómo es esa evolución humana. Esperemos que no sea como público. La saca público. Doctor Ramiro, muy bienvenido. Le agradezco su presencia a este puñado de jóvenes interesados en la medicina de la espacial. Y pues, lo que queremos es que nos hagan un gran interesante tema. Y pues, yo creo que después de la cita vamos a hablar que habrá que volver a ver el 2001. El espacio del hombre, de la tierra. Por favor, adelante. Hay lugares. Móvense de atrás. De aquí. Podemos poner algunas sillas. De este lado. De esta es la silla. Ahí tenemos otra más. En dos pasillas. De esta es la primera. No, 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 no. Ese nada más. No, 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 no. Sí. Este nada más. Ese. Ese nada más. Este nada más. Ay. Ay. Gracias. 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 Don Ramiro, gracias. Tiene la palabra, lo escuchamos con su atención. Adelante, muy bienvenido. Muy buenos días. Empezaré agradeciendo a las autoridades de esta escuela, Mujerio de Medicina, especialmente a su director, el doctor Lara Padilla, a quien, como él lo mencionaba. ¿Por qué hay una rama de la medicina? ¿Por qué hay una rama de la medicina? Aquí se escribió el primer trabajo de medicina espacial en América Latina, que se publicó en la revista Acta Médica. Una revista que seguramente ustedes conocen. Entonces, históricamente, esta escuela tiene ese antecedente de haber sido pionera en la divulgación del conocimiento básico de la medicina espacial. De haberse escrito el primer artículo científico relacionado con esta materia. Quiero también mencionar para ustedes que la investigación espacial ha traído para la humanidad un progreso excepcional en todos los órganos. La ciencia se ha enriquecido en las últimas décadas como no había conocido una etapa igual en toda la historia de la humanidad. La medicina en particular ha sido afortunada, ha sido beneficiada específicamente con la investigación espacial. No solo por el hecho, digamos, académico, curioso de cómo se comporta el organismo y la mente humana fuera del planeta Tierra. Sino porque lo que se ha tenido que inventar, lo que se ha tenido que crear para darle seguridad al ser humano fuera de la atmósfera terrestre, ha traído una serie de avances inmenso. Nada más mencionaré tres, cuatro, media docena. La medicina a distancia, la telemedicina, es una forma de atención médica tan eficaz o más que cuando estamos en un consultorio, en un hospital o en la práctica privada. La telemedicina, el ejercicio de la medicina a distancia. Ahora mismo, en México, eso sí debo reconocer, que México ha sido uno de los pioneros en el uso de estas nuevas tecnologías. Hay ya programas muy bien elaborados, muy bien planteados y muy bien desarrollados en México, de medicina a distancia. Que es la medicina espacial aplicada al campo, a los habitantes de la montaña, del desierto, de la terro, de lugares apartados que no conocen ni siquiera un país. El ejercicio de la telecirugía robótica, que es operar a distancias, lo que ustedes quieran imaginar. Solo le diría, no más allá de la luna, porque más allá de la velocidad de las ondas gercianas y de los movimientos de un cirugano, serían ya tardíos, serían ya inoperantes. Pero, una distancia menor que de aquí a la luna, se puede operar a cualquier distancia. Quiero citar solamente un hecho... Se hizo esa operación ejecutada por un robot colocado a un lado de la paciente, a donde se extrajo una vesícula llena de cálculo. Y ahora mismo se están haciendo operaciones muy precisas, perdón, y muy delicadas, de cerebro, de corazón, a cualquier distancia. En esto, en América Latina, Brasil, es el líder en el uso de la telecirugía robótica. Pero un médico mexicano, un médico militar, el doctor Carvajal... Carvajal... Adrián Carvajal. Adrián Carvajal. Adrián Carvajal. Es uno de los participantes en las primeras operaciones a distancia. El doctor Adrián Carvajal. Y el doctor Juan Carlos Hernández Marroquín, es uno de los pioneros de la telemedicina en México. Y se hizo un programa hermosísimo para los habitantes de la sierra de Guerrero y de Oaxaca. A donde, a través de ambulancias que circulaban en los lugares accesibles, se llevó la medicina de la más alta calidad. Me tocó participar, se me invitó, esto lo hizo la Universidad de Anáhuac, una universidad privada. Con fondos de la Lotería Nacional, pero allí fue donde se hizo ese experimento. Esto fue un programa piloto, de dos, tres años. Pero se vio como gentes que ni siquiera hablan el idioma nacional. Que no conocen un médico. Que no tienen acceso a los servicios de salud en lo absoluto. Pues la tecnología espacial ha hecho posible que la más alta calidad del ejercicio médico se lleve a ese lugar. Y así podría yo seguir mencionando una serie de avances portentosos que ha ofrecido la tecnología médica espacial. O sea, no se trata de algo extraño, de algo lejano, imposible, inaccesible, etc. No. Se trata de un campo, una disciplina de las ciencias médicas que tiene aplicaciones muy vastas y muy importantes en tierra. Entonces, no se vea esto, y todavía desgraciadamente así es, incluso por las propias universidades e institutos de educación superior en este país. Todavía se piensa que la medicina aeronáutica y la medicina espacial es cosa extraña, cosa de científicos por allá que andan haciendo cosas raras. Y así, bueno, no, las ciencias del espacio están influyendo en la producción del conocimiento, que lo multiplican día por día. El conocimiento en general y la medicina en particular se han beneficiado notablemente con el advenimiento de esta era espacial. La investigación, la exploración del espacio. Nosotros nos hemos anticipado un poco planteando cómo va a ser la evolución humana cuando existan los asentamientos espaciales. Cuando se viva en la luna o en Marte, sobre todo, cuando se construyan las ciudades espaciales del siglo XXI. Va a ser en el presente, los jóvenes aquí presentes serán testigos y en una de esas actores de esta etapa formidable de la evolución humana, que es los asentamientos, las ciudades espaciales del futuro. Digo, me he anticipado porque he escrito un libro que se ha publicado, que se publica en este instituto, publicado por el Instituto Politécnico Nacional, que ustedes pueden encontrar en la librería precisamente del Politécnico, que se llama La Ruta hacia el Hombre Cósmico. Esta charla es una síntesis muy apretada del contenido de ese libro. Un libro que, por cierto, obtuvo el premio de la Academia Internacional de Astronáutica, a donde pertenecen todas las sociedades científicas que tienen que ver con el conocimiento del espacio. La Academia Internacional de Astronáutica, con sede en París, le otorgó a este libro un premio especial en el año 2002. Muy bien, pues, empezaría ahora sí formalmente la conferencia diciendo a ustedes que un maestro rural, ruso, sordo él, con una visión ya casi perdida, sin acceso a una librería formal, realizó todos los estudios de lo que hoy estamos viendo en el desarrollo de la exploración del espacio. Imaginó los cohetes espaciales, los diseñó, los combustibles, las rutas interplanetarias, incluso, tengo conmigo incluso un dibujo de este señor, a donde nos presenta desde antes de iniciarse el siglo XX, todavía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que se inventara el avión. Este señor planteó todo lo que se está haciendo actualmente. Por eso, Konstantin Tsiolkovsky es conocido como el padre del astronauta. Padre del astronauta. Y escribió cosas muy interesantes. Y se ha perpetuado una frase que él dejó en sus escritos. Decía Konstantin Tsiolkovsky, la tierra ha sido la cuna de la humanidad, pero no se permanece siempre en la cuna. Una frase que ya se ha hecho muy popular por ahí, porque los estudios ya están hechos. Los proyectos ya están perfectamente elaborados. Falta el financiamiento solamente. Pero las ciudades espaciales ya están calculadas desde hace 20 años. En una reunión de ciento y tantos científicos del mundo entero, en la Universidad de Stanford, California, patrocinados por la NASA, quedaron ya diseñadas las ciudades espaciales que van a contemplar ustedes enseguida. Esta frase se dice, la especie humana está destinada a convertirse en una raza multiplanetaria. Yo también he echado, como se dice, mi cuarto a espadas y he formulado esta frase. Estamos en el umbral de la tercera gran migración de la humanidad. Se preguntarán ustedes, ¿cuál fue la primera y la segunda? Estamos en la tercera gran migración. Tercera gran migración. La primera se produjo cuando uno de los antecesores mando a manos del ser humano, Homo erectus, hace cerca de un millón de años, se dispersó por todos los continentes. África, Europa, Asia y Océania. Excepto América. En América no evolucionaron los antecesores del ser humano, ni tampoco evolucionaron los simios antropólicos, los monos antropólicos, el chimpancé, el orangután y el gorila. El hombre llegó a América hace cerca de 30.000 años, pero ya evolucionaron, ya como Homo sapiens. Por eso digo, ah, y la segunda gran migración de la humanidad, pues eso sí la conocen bien ustedes, fue cuando los pequeños reinos europeos se decidieron a conquistar el mundo. Se lanzaron a los océanos y llegaron más o menos a todas partes del mundo, y para bien o para mal, pues, ahora mismo existe la influencia de portugueses, de ingleses, de españoles, de portugueses, etc. Esa fue la segunda gran migración de la humanidad. Y estamos, como digo, en el umbral, en el umbral de la tercera gran migración de la humanidad. Aquí ven ustedes esta publicación que, por cierto, ya no la vemos, de una revista muy interesante que se publicaba en Estados Unidos, Off Night, a donde dice, me encontré con esta portada y la conservo, lo que nos hace la especie más interesante en la Tierra es saber que debemos abandonarla para sobrevivir. Que debemos abandonarla para sobrevivir. Bueno, aquí debo decir a ustedes que expertos en el campo del desarrollo de la humanidad nos dicen que en una o dos generaciones más seremos cerca de 12 mil millones de habitantes y que parece ser el límite de población que la Tierra puede soportar. Segundo, la Tierra es un lugar un planeta enfermo ciertamente. La contaminación es excesiva ya en estos momentos y ustedes lo están presenciando el cambio climático y una serie de fenómenos que son mucho más violentos y algunos son fenómenos extraños que están condicionados por el calentamiento global. La Tierra no es un lugar seguro ni cómodo para vivir. Los fenómenos naturales, ciclones, terremotos, inundación, grandizada, cambios bruscos de temperaturas, tornados, etcétera, etcétera. Han cobrado tantas o más vidas que todas las guerras que la humanidad ha sufrido desde su origen. Entonces, todo esto justifica que se piense seriamente en emigrar, en que cuando menos parte de la humanidad se ubique en otros sitios del sistema solar para salvar la civilización. No me voy a detener en esta serie de antecesores del ser humano actual, pero les recuerdo solamente que Australopithecus Aparensis, del cual se obtuvieron sus restos o se han obtenido ya muchos restos de este que parece ser el más antiguo antecesor directo del ser humano. Cuando digo hombre, me refiero al género hombre, no la mujer. Australopithecus afarensis cuatro millones de años. Australopithecus africanos entre dos y medio tres millones de años. Homo habilis, ese sí el antecesor directo y además al que se le ha adjudicado homo, precisamente hombre, humano. Habilis porque se encontraron en sus primeros restos en Kenia y Tanzania 20 diferentes artefactos o instrumentos para uso específico. Entonces, Homo habilis es hace dos millones de años es el antecesor directo del ser humano. Sigue Homo erectus un millón de años. Aquí quiero decir que hubo un pues un error digamos del descubridor de esos restos que se encontraron por primera vez en la isla de Java por un médico holandés por cierto con nombre y apellido francés Chuchín Dubois holandés él del ejército holandés allí encontró estos primeros restos son parte del cráneo del femur del fin y dijo este es el eslabón perdido el 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 del mono del ser humano se equivocó por tres millones de pero bueno el el elabón perdido todavía no está bien definido quien fue pero si puedo decir a ustedes que homo erectus fue el que realizó la expansión de la humanidad de ese tiempo a cuatro continentes excepto América sigue entonces homo sapiens primitivo o arcaico y luego el famoso hombre de neandertal homo sapiens neandertalense hace entre cien y cuarenta mil años y finalmente el hombre del croma de hace 35 a 15 mil años un antecesor muy evolucionado con una serie de demostraciones de su arte de 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 su organización social etc muy avanzada pero finalmente se considera la civilización actual desde hace unos dicen de diez mil doce mil años para acá entonces lo que se llama historia es de diez mil años a esta fecha pues ahí tienen ustedes un repaso muy general y me faltó decir nada más en que cada uno de estos antecesores del género humano fue creciendo cada vez más su cerebro su cerebro y eso fue lo que finalmente los distinguió de todos los seres del reino animal es que su cerebro fue creciendo a medida que pasa por cierto se estima que el ser humano en el espacio exterior sea todavía más rápido el crecimiento del cerebro no sólo porque va a tener más nutrición mejor nutrición mucho más subsique de nutrientes sino porque dispondrá de más información y habrá además una irrigación mayor cerebral que parece ser uno de los factores que enriquecerán y que agrandarán o harán crecer más rápidamente el cerebro nada más para con una curiosidad de esta imagen en el lado izquierdo tienen ustedes las pisadas de australopithecus afarensis de hace unos cuatro millones de años estas pisadas petrificadas datan de ese tiempo fueron encontradas por una investigadora inglesa esto en Tanzania y su datación es de tres y medio a cuatro millones de años y el el esqueleto el primero que se encontró de Lucy una jovencita de aquel tiempo de hace cuatro millones de años un 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 esqueleto bastante bastante completo y que da una imagen clarísima de cómo fueron nuestros accesores de hace ese tiempo pero lo que quiero significar son las pisadas de hace ese tiempo a las pisadas que dejaron hace unas cuantas décadas los astronautas en la superficie de la luna por cierto esas pisadas son eternas porque la luna carece de atmósfera ahí no hay viento no hay lluvia no hay fenómenos de este tipo que puedan borrar esas imágenes en algún tiempo quedan para siempre a menos que el ser humano llegue y haga alguna ¿cuáles son los sitios que están contemplados para ser poblados por el ser humano? en primer lugar estaciones o ciudades espaciales en órbita en órbita sin embargo debo decir a ustedes que en esto solo unos cuantos investigadores se han detenido al estudio de las ciudades en órbita terrestre más bien lo que está planeado para eso es el turismo espacial turismo espacial que será la primera actividad formal de provecho o de de ingreso comercialmente hablando serían los hoteles y lugares específicos para el turismo espacial que ahora todavía es muy limitado la licenciada Karina Carvajal experta en turismo está estudiando este tipo de asuntos del turismo espacial y seguramente probablemente contribuirá también al conocimiento de sobre una pequeña obra una obra que se está elaborando en el centro de desarrollo espacial donde trabajamos y que dará una información general pues no solo para el turismo para millonarios que existe ahora sino que será un turismo realmente al alcance de un bolsillo de alguien por lo menos clase media sería la luna el primer asentamiento espacial no me voy a detener en los detalles porque no terminaría todo sería la luna este es una imagen de algo que está propuesto vean ustedes al fondo se ve la tierra desde la luna la tierra se ve como un globo que ustedes están contemplando un globo de unos 70 80 centímetros de diámetro desde la luna así se ve nuestro planeta imagínense el segundo sitio elegido para la para los asentamientos del futuro es en mar serán primero bases para crear la infraestructura necesaria para una ciudad espacial de este tipo crear una atmósfera artificial que no tiene el planeta Marte tiene una atmósfera pero cien veces más delgada o más ligera que la tierra no se puede vivir con una atmósfera en las condiciones equivale en presión barométrica a una altura de 35 mil metros a una altura de 35 kilómetros en la atmósfera terrestre no se puede vivir la exactitud el ser humano en la tierra no puede vivir arriba de los 5 mil metros 5 kilómetros no más y así están las ciudades más elevadas en el mundo están en Perú y en Bolivia 5 kilómetros quizás 5 mil 300 metros ciudades de 15 mil 20 mil habitantes algunas como la rinconada se llama en Perú está a 5 mil 300 metros pero no puede ir más allá del ser humano las ciudades espaciales son de tres categorías en esa reunión de hace unos 20 años en la universidad de Stanford se propusieron trabajaron dos meses y medio en forma continua 130 140 científicos del mundo entero para crear proyectos o digamos o programas de esta naturaleza y las conclusiones fueron que la posibilidad era de ciudades espaciales de forma cilíndrica y las primeras 5 mil habitantes de cada uno de estos cilindros su interior del cilindro sería esto que ven ustedes aquí siempre y cuando se le dé un giro para crear gravedad artificial y darle un peso artificial a los habitantes de estas ciudades espaciales la segunda es ciudades cilíndricas aquí no se ve bien el cilindro es el que es digo esférica es que se dice esférica la parte central es la esfera todo lo demás son estructuras para la industria y la agricultura en el espacio este sería el interior de una ciudad esférica vean ustedes abajo se ven algunos habitantes y como está recibiendo un giro para crear fuerza centrífuga entonces las poblaciones se pueden ver arriba que serían los antípodos de los que están viendo ustedes lo que nos ocurriría a nosotros respecto a la india que son nuestros resraderos antípodos finalmente y esta fue la idea que se impuso en este resrano esta es la estación espacial en forma de rueda o embocel este sería el interior de una ciudad espacial de 10.000 habitantes pero está calculado que puedan ser de 50.000 de 100.000 de 500.000 incluso el proyector el proyectista de las ciudades cilíndricas calcula que pueda fabricarse ciudades espaciales hasta de 10 millones de habitantes pero esta sería la imagen interior de una ciudad cilíndrica que está recibiendo perdón en rueda que está recibiendo un movimiento que se imprime un movimiento para crear gravedad en forma artificial esta imagen es para decirle a ustedes que el organismo humano y la mente humana tienen cambios muy importantes pero muy importantes en ausencia de gravedad algunas de las ciudades espaciales serán en ausencia de gravedad o en hipogravedad o sea digamos un cuarto o un décimo de gravedad pero la mayor parte de los investigadores y de los pioneros en el pensamiento del desarrollo de la humanidad en el espacio calculan que la mayor parte de las ciudades espaciales serán en gravedad cero porque es el ámbito natural es ausencia de la humanidad resulta de que la gravedad terrestre la de la luna la de otros planetas el sol están casi equilibradas en cualquier sitio cercano o no tan cercano pero a cierta distancia de los diferentes planetas entonces el medio ambiente natural es ausencia de gravedad o microgravedad como se menciona constantemente los cambios del organismo humano son múltiples esto amerita una conferencia especial cómo se comporta el cuerpo humano y la mente humana en el espacio eso probablemente debimos haber hablado una primera conferencia en este asunto para ver cómo se perfila el hombre cósmico cómo cómo va a ser ser humano pero solamente diré a ustedes que entre los cambios más importantes es que la presión arterial y la presión venosa es igual en todas partes en tierra un individuo de pie tiene digamos 70 milímetros de mercurio de presión arterial media en el cerebro 100 milímetros de mercurio a nivel del corazón y 200 milímetros de mercurio en los pies en la arteria peria un individuo que esté de pie pero en el espacio esas diferencias regionales no van a existir segundo cambio importantísimo hay una migración de líquidos a la parte superior del cuerpo y eso hace que el rostro de los astronautas de los futuros habitantes del espacio se vuelva abotagado se vuelva combichado y adquiere una imagen de raza oriental de raza que se llama mongoloide no tiene nada de despectivo lo de mongoloide no son mongoles son porque el pueblo original es mongolia la raza que es la raza oriental bien el rostro se modifica las venas se vuelven muy aparentes las piernas se adelgazan la columna se endereza los individuos crecen la sangre se acumula en el tórax el diafragma se va 5 o 6 centímetros arriba el corazón se vuelve más pequeño perdón estoy sufriendo un proceso post-lipal Montsever y semanas o menos en el espacio anterior y un litro menos sería también en fin todos estos cambios son muy notables son muy aparentes y configuran un ser humano distinto eso me ha servido a mí precisamente como base para el libro La Ruta hacia el Hombre Cósmico y definir y definir el perfil del ser humano el Fischer los dos astronautas y que es un matrimonio iban a concebir por primera su primer hijo algo pasó que no hubo tal nos quedamos esperando el primer astronautita el primer niño nacido algo pasó que no dieron ninguna explicación incluso yo tuve la oportunidad de saludar a la doctora Ana Fischer y le dije ¿qué pasó con el futuro el futuro nada no no ha pasado nada y se sigue conservando el secreto entonces es algo que pues nos preguntamos muchos ¿qué pasa con estas escenas en el espacio? sabemos cómo es la visión cómo se comporta el sueño cómo es el corazón y todo aquello y y la parte del sistema reproductivo nada traigo estas imágenes para hacer una sesión porno ¿verdad? para mencionar que el acto sexual es posible claro y no hay ninguna razón para modificar el comportamiento sexual en el espacio aunque hay dos astronautas por ahí que parece que 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 la tendencia que ya es aceptada socialmente la tendencia sexual es diferente pero bueno esto no eso sí se ha dicho que el apetito sexual no se modifica en el espacio hasta ahí con esta es una fotografía del semen de algún astronauta no se dice esta es una fotografía real de espermatozoides ¿qué pasa con esto? el espermatozoide se produce en menor cantidad de segundo se vuelven como más pequeños tercero su movilidad es menor entonces como que la naturaleza está diciendo al ser humano con esto cuidado está produciendo menos espermatozoides con menos movilidad y algunas cambios ¿por qué? porque el espacio que ocupas es mínimo el espacio en sí es digamos infinito pero el espacio que mueves es muy limitado empecemos programando la familia entonces la naturaleza es sabia y previene antes que nosotros muchas cosas pero también se ha observado que la producción de testosterona la hormona sexual masculina se produce en menor cantidad mucho menor cantidad de la testosterona y ahí que seguramente se traduce en una producción enorme de de el más de aquí quiero recordar a ustedes que la fecundación se realiza no porque el espermatozoide haya alcanzado en unos minutos al óvulo en el tercio medio de de la trompa de alóquico no sino que hay un mecanismo del aparato sexual femenino que tiene ciertas contracciones que impulsan al semen que impulsan a los espermatozoides hacia arriba es un mecanismo digamos muy bien estudiado ya y que es digamos que no se percibe por la mujer pero su aparato sexual femenino impulsa los espermatozoides hacia arriba y se ha visto que en animales de experimentación en mamíferos de experimentación y animales mayores se ve que los espermatozoides ya están llegando o fecundando al óvulo cinco minutos después del acto sexual entonces como que la pastilla del mismo día pues habrá que preguntarse si es efectivo pues en cinco minutos ya está ya está el espermatozoide penetrándolo en mi libro en el capítulo nueve yo explico a grandes rasgos cómo sería el desarrollo en cálculo sería digamos mucho más cómodo más fácil más seguro porque como se flota libremente pues no habrá las caídas ese tipo de cosas que que provocan abortos o partos prematuros cuando se observa esta imagen que por cierto es real fue una jovencita embarazada de cuatro o cinco meses que murió por un cáncer y una patología cardíaca en el hospital de cardiología del centro médico nacional siglo XXI y de ahí tomé esta fotografía y me recuerda un dicho un decir muy famoso en el medio espacial que nos indica que lo más parecido a una nave espacial tripulada es una matriz ocupada esta es la imagen más parecida de una nave protegido flotando libremente en el equilibrio amniótico protegido por las paredes de la patriz y de en fin y con el cordón umbilical recibiendo el oxígeno y donde tiene el parto el parto no tiene nada que ver con la gravedad de la tierra excepto si es una caída o una cosa el parto se da porque cierto grado de distensión del músculo uterino llega a un nivel en que ya no resiste más y empieza pero todo eso es coincidente con cambio hormonal aumenta la progesterona no al revés perdón disminuye la progesterona que es la que relaja el músculo aumenta la oxitocina que es la hormona que se eleva muchísimo durante el momento del parto entonces el parto será pues digamos sin ninguna sin ningún problema básico importante en el espacio pero vean ustedes una cosa el niño que nace en la tierra nace con su columna recta pero apenas se sienta y empieza a dar sus primeros pasitos la columna empieza una curvatura cervical otra curvatura dorsal una más lungo sacra entonces el niño cósmico el niño cósmico va a seguir teniendo su columna recta ¿por qué? pues porque no va a estar sometido al peso de las estructuras y la columna permanecerá igual que como la tienen los niños recién nacidos la estatura del niño será mucho mayor y rápidamente crecerá porque se ha demostrado que la hormona del crecimiento aumenta notablemente en abgencia y fíjense ustedes fueron cuatro astronautas alemanes que hicieron este experimento y adultos ellos de edad media 40 años 45 años y en los cuatro aumentó notablemente la hormona del crecimiento así que este niño que no va a tener la presión de la fuerza gravitacional porque entre más pesado un niño crece menos un niño obeso crece menos pero en el espacio cero no habrá esto entonces la columna se irá recta y los huesos largos debido al aumento de la hormona del crecimiento el niño cósmico será mucho más alto de estatura mucho mayor pero además dispondrá de una mejor nutrición como hemos dicho de mejor oxigenación de mucho más información y entonces su capacidad intelectual será también mucho mayor el cerebro crecerá más rápidamente que como viene creciendo desde el tiempo inmediato la edad el envejecimiento se afirma se estima por lo que conocemos ya del comportamiento en general del cuerpo humano que la etapa de la juventud se prolongará muchísimo tiempo mucho más en la tierra y habrá un paso intermedio y luego la vejez se estima que en la tierra si se tuvieran todos los cuidados desde la fecundación el desarrollo intrauterino la infancia la adolescencia etcétera etcétera el ser humano debe tener un promedio de vida de 150 años eso es lo que los expertos en este campo estiman de hecho hay un ejemplo en un escocés que vivió 154 años y que no murió de viejo murió de una papalina dicen de un hartaz o sea una cena no sé por eso el olpar ese whisky que conocemos por ahí y ahí viene su nombre un escocés hay el récord mundial de sobreviviente 154 años está previsto que en el espacio exterior esa fue la conclusión de un congreso en la Habana de hace pocos años de gerontólogos y expertos en la sobrevivencia humana que el ser humano en el espacio exterior debe tener un promedio de vida de 200 años o más 200 años o más esa es una de las conclusiones siempre los que me habrán escuchado alguna vez verán que repito esto porque me ocurrió en la ciudad de Chihuahua en una conferencia en la Casa de la Cultura para el público en general una conferencia de divulgación de este tipo un un chihuahuense por allá que acomodó parófico doctor acomodó su sombrero dijo usted 200 años bueno yo estoy repitiendo las conclusiones de un congreso de expertos 200 años doctor la suegra que vivirán todo ese tiempo esa fue su pregunta bueno la suegra pues depende de cómo la hierba ya ya nos estamos acercando al final cuáles serían las enfermedades en el espacio algunas enfermedades van a a desaparecer como cuál si se suprime la gravedad terrestre las venas de los miembros interiores que tienen una presión venosa en las venas de los pies de 90 milímetros de mercurio y una presión venosa en la parte superior del cerebro de menos 10 milímetros hay presión negativa y acá son de entonces al desaparecer la gravedad esas diferencias regionales también van a desaparecer y el promedio será de 3 a 5 milímetros de mercurio entonces las varices las úlceras varicosas las úlceras de compresión las caídas y fracturas del cráneo muchos problemas de la columna vertebral van a desaparecer también habrá enfermedades que se intensen por ejemplo las infecciones bacterias está probado que en el espacio exterior los virus disminuyen su agresividad su capacidad de producir una enfermedad hasta el 30 35% se ha calculado en la NASA pero las bacterias intensifican su agresividad se multiplican más rápidamente se dispersan por todo el lado bacterias huéspedes normales del intestino grueso se encuentran en todas las partes en las vías respiratorias segundo se vuelven más resistentes a los antibióticos y tercero está demostrando que los linfocitos T glóbulos blancos linfocitos T que son los que nos defienden de cuerpos se traen y de bacterias y virus también disminuyen los también entonces con todos esos factores la enfermedad es infecciosa si no es que se inventa un ¿cómo se llama? un antibiótico de mucho más poder pues será una de las enfermedades más comunes en el espacio las infecciones bacterias el cáncer probablemente porque ya en el espacio exterior no tenemos la protección de la atmósfera no tenemos la protección del campo magnético terrestre que atrapa la mayor parte de la radiación dañina que viene del sol y de otras estrellas los rayos cósmicos que vienen de otras estrellas y quizás de otras galaxias a una velocidad cercana a la luz y que penetran la atmósfera aunque y el campo magnético es el que virtualmente detiene la radiación los rayos cósmicos pero en el espacio se contará con aves cuya pared de acero de aluminio de lo que ustedes quieren y además protegidas con campos magnéticos creados artificialmente se estima que de todas las maneras la radiación cósmica será natural y por lo tanto el daño a los cromosomas a los genes como es el caso seguramente es mayor causas de muerte se estima que serían las causas de muerte desperfectos de la nave o de la ciudad espacial aunque se calcula que puede haber una serie de posibilidades para detener rápidamente la descompresión de una nave espacial o el desequilibrio de la temperatura o cosas de este tipo pero se estima que la temperatura la humedad los vientos los fenómenos como la lluvia la neblina todo esto será igual que la tierra incluso reproducirán para grupos raciales como los nórdicos los tropicales etcétera habrá ciudades espaciales para cada uno de los diferentes poblaciones del mundo y se calcula que la seguridad dentro de una ciudad espacial es miles de veces mayor que la seguridad de la tierra o sea que una nave espacial una ciudad espacial tendrá un clima mucho más confortable y una seguridad total mucho mayor que la tierra entonces el impacto con un meteoro con un meteorito es muy 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 lejano un meteorito capaz de destruir los micrometeoros son muy comunes granitos de arena que surcan el espacio en toda la dirección entonces sería el problema de ese pero lo más probable es que la muerte se dé por el propio envejecimiento la muerte natural que se vive como sería el sepelio con esto estamos terminando bueno pues hay tres o cuatro opciones la primera si la estación espacial dentro del sistema solar está cerca de la tierra y la tierra sigue siendo la cuna y la la mitad normal del ser humano devolverlo a la tierra si ese fue su su disposición en vida regresar a la tierra tal cual segundo el congelamiento que puede ser el nitrógeno líquido a 190 grados bajo cero o puede ser poniendo los cadáveres en la parte sombreada de la de la estructura a donde la temperatura baja decenas de grados bajo cero o finalmente la cremación la dispersión de las cenizas ya hay cenizas humanas en la luna ya existe incluso de un famosísimo astrónomo que ya murió su maker ese sería el manejo de ahora bien con esto terminamos la conclusión final de mi libro es que el homo cósmico será notablemente distinto al ser humano terrestre vean ustedes a la izquierda es la dictadura promedio del ser humano terrestre en medio es aquel que se desarrolle evolucione en la luna o en marte cuerpos celestes que tienen una fuerza gravitacional menor que la tierra y finalmente el hombre cósmico que estará en ausencia de gravedad y que será y que será muchísimo más alto una estatura mucho mayor que el ser humano en la tierra si los vestimos se verían de esta mano bueno pues agradezco la atención y aquí tienen ustedes la portada de mis dos libros ya viene un tercero la ruta hacia el hombre cósmico y cardiología aeroespacial los que se interesan por la cardiología aeroespacial no está en las librerías del Politecnico pero en el centro de desarrollo aeroespacial si nos hablan ahí se los podemos proporcionar gracias por su atención aplausos